Me regalo a mi mamá una sonrisa de plata Es cuando ilumina mi cara Cuando de noche me tapa Le regalo a mi mamá una capa roja Por no portarme tantas veces El cuento se me antoja Le regalo a mi mamá una colonia fresquita Por no botarme la mano Me duele la barriguita